La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jesús trae una noticia, todo el mundo se debaterá. Viene un tiempo de paz y justicia, quien le ayuda a proclamar. Vamos, Simón, vamos, Andrés, vamos, Santiago y Juan también. ¡Ven, gente, huy, síganme! ¡Ven, gente, huy, síganme!